Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estoy muy contento, muy feliz de hacer esto porque ya por fin tenemos más información sobre este proyecto que en su día pues se comentó algo muy por encima, pero ya va a ser un secreto a voces y como viene, estáis viendo en pantalla Ubisoft listo y preparado para revelar Rebus y Chege Mobile el próximo mes. Esto para la gente que no lo sepa, en su día ya se lanzaron alguna que otra filtración o incluso algo oficial de que Ubisoft podría estar haciendo un juego para móvil relacionado con R6 y parece ser de que va a llegar finalmente este año, por lo menos se va a presentar este año, que no es lo mismo que se presenta que se vaya a lanzar el juego ya para probarlo en móvil. Quiero dejarlo claro, lo digo porque yo soy también el típico, la típica persona que cuando le dicen revelación este día, este mes, no sé, se piensa que va a salir eso, no, la revelación, la presentación es básicamente que van a enseñarlo, que van a enseñar un tráiler, que van a decir cómo va a ser y tal, no tiene por qué, en este caso el día 6 de abril de 2022, no tiene por qué que, bueno, lanzar ya o que lancen una versión de prueba para probarlo. Ojo, que pueden hacerlo, no lo creo, es muy improbable, pero os lo digo porque esto, bueno, aquí dicen que puede ser que sea un proyecto que se alargue hasta 2023, quiero decir para el año que viene, no, pero este año 2022, concretamente el 6 de abril, lo van a presentar, supongo que con un tráiler, pero lo importante y quiero que sepáis es que aquí vais a tener todo el contenido relacionado con Rainbow Siege Mobile, Rainbow Siege se va a móviles y esto es una completa barbaridad y puede ser una completa bomba para la gente que se pregunte esta página, Pablo, ¿de dónde la he sacado? Pues sinceramente, me he encontrado esto en Twitter, me he enviado a esta página y me encanta porque ponen aquí un, un, bueno, un este de, de, de Rainbow Siege y tal y luego un juego de móvil que no sé ni cuál es, quiero decir, no tiene nada que ver con el R6, ¿no? Pero bueno, lo importante, amigos y amigas, es que Rainbow Siege Mobile ya es un hecho, aunque esto sea todo filtrado, sea todo rebordis y tal, es muy pero que muy fiable, mucha gente lo está comentando y esto es lo más probable que acabe pasando el día 6 de abril, Ubisoft revelará su próximo juego en móvil el próximo mes, el 6 de abril de 2022, Tom Clancy Revisage Mobile el juego que ha estado en desarrollo en colaboración con, eh, Wii, eh, Wii Game, la verdad, Tencent, hará, eh, su debut con un tráiler del videojuego y cobertura de los medios lo que os he comentado, enseñarán el día 6 de abril, en este caso, em, bueno, un breve tráiler, el juego, Rainbow Siege Mobile, lo enseñarán con un breve tráiler dirán, pues también, ¿cómo va a ser? porque, lógicamente, no creo que sea que esto, ahora lo comentaremos, pero no creo que sea el juego como lo tenemos a día de hoy en móvil, la verdad, sería una completa locura, si es así, con su Battle Pass, con su Gear Pass, eso no creo que esté de momento pero, eh, lógicamente, yo creo que va a ser un poco reducido a lo que tenemos a día de hoy, ahora, eso os lo comentaré pero, como digo, el día 6 de abril de 2022 tendremos la revelación, em, de Rainbow Siege Mobile los rumores de un título móvil de Rainbow Siege comenzaron a circular el año pasado después de que Ubisoft envió una encuesta de prueba dirigida a los jugadores móviles sobre qué están, eh, sobre qué tan familiarizados, perdón, están con Rainbow Siege esto, claro, es que es un proyecto, para que, o sea, es una idea, es un proyecto que llevan ya trabajando en él muchísimo tiempo un año y medio, dos años, y literalmente no se ha filtrado y no se ha dicho prácticamente absolutamente nada hasta día de hoy quiero decir, a principios de año se comentó algo, a finales de 2021 se comentó algo, pero muy poco, muy poco se ha hablado muy poco, no han habido ningún tipo de filtración y es algo que llevan en completo secreto la gente de Ubisoft, así que la verdad que está bastante, bastante bien, yo no he visto ninguna filtración esto es una completa locura, ¿no? Entonces, nada, básicamente, pues eso, ¿no? Bueno, colocando, bueno, básicamente aquí la gente con la que va a hacer la colaboración Ubisoft colocando el término proyectos con Ubisoft en la línea de tiempo de 2023 lo que sugiere que el juego podría lanzarse en 2023 además, ayer se hicieron indicios de lanzamiento durante la cuarta llamada de ganancias trimestrales de Tencent colocando el término de proyecto con Ubisoft para 2023, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto son suposiciones, al final esto, pues, lógicamente no tiene por qué ser oficial pero esto es lo importante, esto es lo importante y supongo que aquí el día 6 de abril comentarán cuándo va a salir el juego, para inicios de 2023, finales de 2023, finales de 2022 ya lo comentarán, ¿vale? Así que este día, lógicamente, si lo acaban sacando este día estaremos, lógicamente, que sí en directo, que sí tendréis un montón de vídeos lógicamente todo el contenido, es que va a ser increíble literalmente yo creo, confío plenamente en Ubisoft de que esto les salga bien porque el R6 a día de hoy es un juego que lo conoce mucha gente sobre todo por su competitivo, por cómo es competitivamente el juego, ¿no? Y creo que sinceramente lo puede reventar este juego en móvil, la verdad lo puede reventar, sinceramente, porque ¿a quién no le gustaría? ¿a quién no le gustaría, si te gustan los shooters, echarte una partida rápida mientras estás cagando a R6 en el móvil, tío? Es la polla, bro, es increíble, ¿sabes? Entonces, sinceramente, confío plenamente en Ubisoft de que esto, pues, acabe saliendo bien lógicamente lo tendréis en el canal como segundo contenido de este mismo canal compartiré contenido diario del R6 que conocemos todos, que está en PC y en consolas y Rainbow Siege Mobile, ya veré cómo me las apaño empezaré con un emulador, si veo que funciona muy mal, pues, me compraré o una tablet o lo que sea, me amañaré mis cosas y haré lo mejor que pueda para crear contenido de este juego que yo confío plenamente en este proyecto y que creo que va a dar o que puede llegar a dar mucha vida a lo que es el Rainbow Siege que conocemos a día de hoy todos, ¿no? Así que nada, gente, simplemente eso, un vídeo informativo comentando, pues, todo lo que se puede llegar a venir con este nuevo proyecto que tiene Ubisoft entre manos Rainbow Siege Mobile ya es un hecho y, por lo que parece, se revelará este 6 de abril como digo, se revelará con un trailer no van a lanzar una versión de prueba, el juego no va a salir el día 6 de abril solamente se revelará, comentarán todo lo que llevará el juego comentarán cómo lo han hecho, ese tipo de cosas, ¿vale? comentando sobre qué creo que puede llegar a ser este juego en móvil la verdad es que, sinceramente, no creo que sea como lo tenemos a día de hoy la verdad que me cuesta creerlo, pero puede ser quiero decir, a lo mejor nos sorprende este 6 de abril diciendo que todos los personajes directos que tenemos a día de hoy en R6 van a estar directamente móvil va a llevar Battle Pass va a tener ranked, va a tener partidas rápidas va a tener duelo por equipos va a tener ese tipo de cosas me sorprendería muchísimo yo creo que van a lanzar este juego bastante, bastante seco de contenido al principio y lo irán actualizando poco a poco tener en cuenta que al final es un juego de móvil y yo creo que meter tanto contenido de golpe creo que es algo bastante, bastante arriesgado sobre todo porque, lógicamente, ya se quedarían ahí quiero decir, sí, has metido un juego para móvil con todo lo que tenemos a día de hoy en R6 tal pero luego, cuando pase un mes, ¿qué? entonces, sinceramente, yo lo que haría sería sacar a este juego de móvil con restricciones, ¿vale? no con todos los mapas no con todos los operadores no con todos los modos de juego no con Battle Pass al principio no con Gear Pass no con recompensas en la... con ese tipo de cosas y poco a poco ir metiéndolas en base a cómo vaya a ir funcionando el juego, ¿no? entonces, la verdad que, sinceramente, me parece algo bastante, bastante guapo tengo unas ganas de probarlo tremendas me encantaría probarlo ya pero, en el momento, es que, de verdad es que no he escuchado absolutamente nada sobre este proyecto es que no he visto absolutamente nada y no sé absolutamente nada por eso todo el mundo, pues, lógicamente está ahora mismo eufórico por saber algo más de este juego que, como digo, el día 6 de abril lo quiero repetir mucho el día 6 de abril vendrá con todos nosotros para presentarnos a Ubisoft este proyecto que tienen entre manos bastante, bastante guay así que nada, gente espero que os haya gustado este vídeo like, suscripción, se agradece estoy muy contento estoy muy feliz de que vayan sacando más cosas sobre todo el juego que me encanta que me gusta y que, literalmente desde los 9 años llevo jugando y me hace muchísima ilusión la verdad espero que sea un un gran proyecto espero que salga bien y espero que a vosotros os guste en el canal así que nada un placer, como siempre like, suscripción se agradece dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido opiniones si tenéis ganas o no de probarlo ya y nada nos vemos en la próxima chao, chao a ver si adiós